Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos con la rueda de prensa de Ronald Koeman previa al partido de mañana contra el Elche y atención porque ha dejado temas interesantes que vamos a comentarlos porque por ejemplo dice que le está dando muchos minutos a los jóvenes Vamos a ello Bien, pues como decía, comenzamos con la rueda de prensa de Ronald Koeman previa al partido de mañana, mañana a las 7 de la tarde, partido del Barcelona, luego el Madrid Mañana día muy intenso de muchos partidos y mañana es de estos días que nos gusta, mañana es de estos días que dices, hoy me levanto con ganas Así que, bueno, hoy ya la rueda de prensa un poco previa al partido de mañana que dice parece un rival con confianza que viene de ganar, es lo que dice de la Elche Está luchando por no bajar, es un partido complicado, no sé si jugarán tan atrás como el Cádiz el otro día Depende mucho de nosotros mismos, de nuestro juego con balón y de defender bien en momentos importantes Mañana lógicamente el Barça es favorito, es muy favorito, deberíamos ganar pero con este Barça yo ya no digo absolutamente nada Ya está poniendo como excusas de que el rival es bueno, es tal Por favor, mañana máximo respeto a el Elche Máximo respeto pero mañana hay que ganar, hay que ganar Cambios en el equipo, dice hay que analizar el estado del equipo, el físico y la confianza de cada jugador En el anterior partido cometimos errores pero no es justo ir a por un jugador o a un defensa solo Pudimos sentenciar el partido, tuvimos muchas ocasiones de goles La efectividad no es la que tiene que tener un equipo como el Barcelona Palabras de Koeman defendiendo al de Ingliet ¿No? Que luego ya va a hablar de él también Pero bueno, a ver, tuvimos ocasiones de gol, claras, 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 dos Es un equipo que no genera mucho, es un equipo que tiene que generar ocasiones más claras y dominar más el juego No es que trata ni es tan sencillo como no metimos gol y nos hacen gol No, es que hay que encontrar un fútbol, un equilibrio Ayer ya lo expliqué perfectamente la diferencia de cómo jugaba el Barça hace unos años Ahora no hay orden en el terreno de juego, no hay Sobre el inglés, dice he hablado con él esta mañana Es serio, un muy buen profesional que se toma esto muy a lo personal Es una jugada en la que él lo puede hacer mejor Y es cierto que ha estado en algunos momentos en los que hemos cometido errores Pero también los hemos cometido en ataque y con otros jugadores Con 2 a 0, una jugada en el último minuto no es tan decisiva Tampoco puede asumir que todo el problema sea suyo Tiene que mejorar cosas, como cualquier jugador Lo defiende, pero también dice que oye, es que ha cometido ese error Que lo puede hacer mejor y que también ha estado en otros momentos que hemos cometido errores Como o sea, lo señala como diciendo Oye, Lenglet, te defiendo, no pasa nada No es tu culpa solo, pero que sepas que has estado en varios fallos esa temporada Un poco extraño esta respuesta Y diciendo que si llegamos a ir con un 2 a 0 Que tampoco era importante esa jugada, claro Pero es que no ibas 2 a 0, ibas 1 a 0 Es que claro, es que si Mbappé no hubiese marcado un hat-trick Era 1-1, claro Que listo, que listo Bueno, en fin, luego le preguntaron sobre Mbappé y Haaland Si es posible, que hay muchos rumores Dice, no es momento de hablar de otros jugadores Estamos jugando partidos importantes Esto puede ser parte del futuro del club Del futuro presidente Tenemos que centrarnos en los partidos que quedan Concentrarnos en esto que es lo importante Y le preguntaron, sí, pero es que Freysa habla de un inversor para fichar Y dice, no sé si esto es verdad Porque hasta que no hable con el nuevo presidente No puedo decir nada No lo sé Hay que esperar a que se sepa quién es el nuevo presidente Él será el que tenga que marcar el futuro del entrenador Ver las posibilidades que hay Me espero el día 8 O sea, ya Ronald Koeman está como asumiendo Que puede ser que el nuevo presidente Tome una decisión sobre él mismo Sobre el entrenador Que todavía no sabe y que no va a hablar de lo que dicen los candidatos Que cuando salga el presidente Él dará su opinión Y él sabrá lo que ocurre Luego, sin margen de error Dice, es un momento en el que nos jugamos mucho Hay que buscar energía Que la hemos tenido en los últimos partidos Me siento decepcionado por los puntos perdidos en casa Pero hay que seguir con nuestra trayectoria Si fallamos más Llegará el momento Que quedamos sin opciones de ganar algo Hombre, a ver Es que ya no se puede fallar más Es que ya no podíamos fallar más Y ya hemos fallado contra el Cádiz Es que parece que Koeman Hasta que no vea que matemáticamente Es imposible Claro, es que tenemos opciones Sí, pero muy complicado O sea, no podemos fallar más Pero ya más de nada Es imposible fallar más Y seguir con esta trayectoria ¿Qué trayectoria? Yo de verdad A veces Koeman pienso que vive un poco en su mundo Y que él no ve que el Barça está mal Escuche sus ruedas de prensa Y parece que todo va bien Yo no entiendo nada Luego dice ¿En qué competición se centra? Dice Todavía podemos ganar la Liga Todos los equipos están fallando Pero no tanto como el Barcelona Que vamos cuartos ahora mismo Vamos cuartos Koeman Dice Sabemos que tenemos que remontar un partido No soy partidario de pensar que la Copa sea más importante Creo que podemos hacer cosas en las dos competiciones Son tres partidos ahora vitales Complicado Porque tenemos que remontarse en público Con público es más fácil de remontar Es diferente Bueno, yo sí que es cierto Que contra el Sevilla veo un poco más de opciones Creo que el Barça puede remontar ese partido Veremos a ver Primero este sábado que viene Que nos enfrentamos a Sevilla Tenemos ahí la primera prueba Para ver cómo está el equipo Y luego ya se verá ¿No? La Champions ni la menciona La Champions ni la menciona Dice que Podemos ¿No? Hacer cosas en las dos competiciones Liga y Copa ¿Y la Champions? Bueno Araujo dice No va a estar mañana Está mejorando Pero primero hay que hacer los entrenos del grupo Para tener la sensación De si llega o no Hay dudas Dicen Todavía no hay una fecha Pero dicen que Araujo le gustaría probar Seguramente el fin de semana Contra el Sevilla Quiere probarse Y quiere ya reaparecer Creo que es importante Y Araujo ya parece que está empezando A entrenar con cierta normalidad Y la verdad que lo necesitamos Rotaciones Atención a lo que dicen Creo que damos muchas oportunidades a los jóvenes Tampoco es un momento tan importante de la temporada Para coger más gente por abajo Siempre pienso en los jóvenes En darles oportunidades Pero para sacar las castañas del fuego Necesitamos a los experimentados Pero ya tenemos a muchos jóvenes Hay gente de 18 o 19 años en el equipo Buscaremos un equipo con frescura Hay jugadores cansados No estoy de acuerdo en nada O sea Dice que para sacar las castañas del fuego Que es una expresión muy de aquí Es decir Para los problemas Para los partidos grandes Para cuando Necesitas un resultado ¿Qué necesitamos a los experimentados? ¿No estás viendo que con los experimentados Estamos perdiendo? ¿No estás viendo que en partidos importantes Con los experimentados Busquets O Piqué O Jordi Alba Estamos perdiendo Koeman? ¿Y eso de que estamos dando muchas oportunidades a los jóvenes? Como a Ricky, ¿no? A Ricky Putz le da unas oportunidades ¡Uff! Increíbles Trincao, por ejemplo Que es, vamos Uno de los que menos juega de la plantilla por minutos A Leñá Que tuvo que salir cedido Porque no contaba tampoco en ningún minuto A Descollado Que todavía no ha debutado con él Conrad de la Fuente Que ha jugado creo que dos ratitos ¿No? Todivo Que tampoco contaba con él Pero cuenta con los jóvenes Cuenta con la cantera Pero que no es el momento ¿No? Que bueno Que hay muchos ya en el equipo jóvenes Y claro Que más no De verdad, ¿eh? Lo de Koeman yo Es que no sé si Es que están ahí los datos Es que están ahí los minutos Que juegan la gente joven Y los que no Es que parece que de verdad Nos quiere engañar Sobre la Englet Dice Son decisiones que hay que tomar como entrenador Claro que un jugador Tiene que estar convencido Y tiene que demostrar confianza en sí mismo También depende del estado físico Y mental de cada jugador No solo por la Englet Hay que buscar el mejor equipo Para el partido de mañana Esto suena a que la Englet Podría ser suplente mañana Si mañana la Englet es suplente Lo está señalando O sea, mañana yo Es de esos partidos que digo Pues quizás tiene que jugar Pero también es cierto que un Titi También creo que tiene que jugar un poco más También para coger un poco El estado de forma Es decir Vamos a ver qué hace Vamos a ver qué hace, ¿no? Ánimo al vestuario Dice Es normal que haya bajado un poco el ánimo Pero lo bueno de este deporte Es que juegas a los tres días Si ganamos mañana Nos ponemos segundos Y todo es diferente Todo es lo mismo Porque habrás ganado a el Elche Que con todo el respeto del mundo Es un equipo que en casa En el Camp Nou Tienes que ganar con la Tula Koeman Con la Tula Así O sea, ¿todo será diferente? Lo dudo Pero bueno Griezmann y Dembélé Dice Hay que valorar las oportunidades que han tenido Antoine tuvo mucha efectividad el mes pasado Ousmane tuvo tres o cuatro ocasiones Dos oportunidades grandes En donde hay que marcar uno Nos falta efectividad de medio campo hacia arriba Por parte de varios jugadores Aquí otra vez señalando a los jugadores De claro, es que Dembélé tuvo dos Y de esas dos hay que meter por lo menos una Koeman Autocrítica Autocrítica Ya basta de señalar a los futbolistas Que si fallamos arriba Que si fallamos abajo Yo hago todo perfecto Soy el mejor entrenador del mundo Pero claro, es que si mis jugadores fallan Yo no puedo hacer absolutamente nada Autocrítica Por favor Pido autocrítica a Ronald Koeman Ya vale Ya vale Luego dice Mi trabajo es explicarle a los jugadores En qué fallamos No me gusta criticar en la prensa Menos mal Hacia afuera Hay que proteger a los jugadores Tener una buena comunicación Dentro se puede hablar claramente Luego dice No se cierran los partidos Dice Puede ser un poco de miedo Cuando solo tenemos un gol de ventaja En el marcador Porque ya nos ha pasado antes Tengo que decir que hemos tenido Muy mala suerte Tampoco es justo Siempre hay un momento En el que parece que Nuestros contrarios Con muy poco Nos marcan Nosotros con mucha posesión Muchas oportunidades Pero al final queda 1-1 Es que la posesión de Koeman Yo no sé dónde la ve Es una posesión Que es lenta Es una circulación de balón Que no fluye Es un ritmo de partido malo Es que parece que el Barça Juega de maravilla Tú escuchas a Koeman Tú no ves los partidos Del Barcelona Tú escuchas la rueda de prensa De Koeman Y parece que el Barça Juega muy bien Que tenemos 80.000 ocasiones De gol Y que ellos llegan una vez Y que por mala suerte Nos marcan gol Tú escuchas su rueda de prensa Y parece que es el mejor Entrenador del mundo Que lo hace todo bien Pero que es mala suerte Y luego dice Atención Falta un líder en el equipo Y dice Creo que los hay Desde atrás Con Piqué Seguroberto Alba Busquets Y Leo Messi arriba Hay suficiente personalidad Estos tienen que marcar el camino Porque son gente de calidad Y de mucha personalidad Es importante Que demuestren a los jóvenes Por qué camino vamos Pide a los capitanes Que ejercen de líderes Es lo que pide a los capitanes Y luego los fallos defensivos Dice A veces Dependen de la concentración Si no cierras el partido Es más difícil Hay que mejorar cosas Tenemos que aceptarlo Hablamos de ello Y el equipo es suficientemente bueno Para tener una buena racha De resultados Seguimos vivos Tenemos que estar más concentrados Palabras de Ronald Koeman Previo al partido de mañana Que como digo Mañana por supuesto Haremos la previa Análisis Y todo Mañana partido Contra el Elche Importantísimo Ahora ya todos son finales Hay que ganar Sí O sí Y espero que demos Una buena imagen Por lo menos Mañana ya Hablaré sobre esto Pero bueno Rueda prensa de Ronald Koeman Donde a mí sinceramente Una vez más No me acaba de convencer Lo que dice Lo siento Llamarme hater de Koeman Ya me da absolutamente igual Yo doy mi opinión sincera Sobre lo que me parece Ya está Simplemente porque habla de cosas Que se pueden demostrar Con estadísticas Que es mentira Entonces a mí cuando me mienten En la cara Ya no me gusta En fin Dejadme todo en los comentarios Ya sabéis Un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!